Especadores, la hora de darles. El equipo de Hatuta en la Ruta es del Ponte Erbiú en la aldea de Eracalau en el plazo para el municipio de Ainaro. En este momento, hemos visto las historia de Zulu El acontecimiento de Udambot es la parte del Posto Administrativo Malvístico y la parte del municipio de Manufari Ninian. El acontecimiento de Udambot es la parte del municipio de la aldea de Ayrakalau y la estrada de Ponte Erbiur Ninian. En la situación de la movimientos de transporte público, el municipio de Manufari es la parte del Posto Administrativo Malvístico y la parte del municipio de la capital de Dili. El acontecimiento de Udambot es la parte del municipio de Manufari y la parte del municipio de Manufari y la parte del municipio de Manufari. El acontecimiento de Udambot es la práctica de la Comunidad de Balogía y los ciudadanos que se encuentran en la ciudad de Ayrakalau y la comunidad de Ciudad de Ayrakalau. que hacen un besito todo el nulo en los retos de estragos. En la información de las equipas de Tutankomía, cada parte de las autoridades competentes, las autoridades locales, la autoridad de la coordinación, la autoridad de la postura administrativa, el ministro relevante, el ministro de la solidaridad social, el secretario de Estado de Protección Civil, desde el país, a primera vez que la familia Cira afecta a la inundación, provocando la erosión, lo que ocurre. Esto informamos sobre la terapia de la C Shake. La otra vez que la acción es afectada de la línea de electricidad, en nuestra comunidad, se acercan a la línea de electricidad, la electricidad ha visto, casi que se ha dado un estragos. y la parte de la Ponte Herbio es eléctricidad y eléctricidad en la comunidad de Cira. Ahora, la parte competente es eléctricidad y eléctricidad y eléctricidad y eléctricidad. En cada caso, la parte de la BRCC es eléctricidad y la estructura de la Vista y eléctricidad 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 que reciben la venta. no parte empresa garante catac y horas o no resín hat ni la rampa oin sirabene foro una espasa una tona tu comunidad sirabela sesu higas vali badalan neve horas ni de dawn raitaka Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.